Bendiciones, soy el Pastor Jaime Peña. Soy el Pastor Francisco Viescas y es una bendición poder saludarlos a través de este medio. Y queremos agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda de llegar hasta sus hogares e invitarles con un nuevo proyecto de Vida Visión, televisión en vivo para toda la ciudad de Oklahoma City y ciudades circunvecinas a partir del 3 de mayo, sábado 3 de mayo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Va a ser una tremenda bendición poder llegar hasta sus hogares y poderle también dar tiempo para que usted pueda participar juntamente con nosotros y poder bendecir a Oklahoma a través de, tenemos plan de hacer una cadena de oración donde usted puede unirse con nosotros. También va a estar recibiendo predicaciones, estudios bíblicos a través de diferentes pastores. Agradecemos a Dios por esta hermosa oportunidad, por lo tanto te animamos, llama a tus amigos, llama a tus parientes, llama a compañeros de trabajo y prepárate para que el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana, sábado 3 de mayo del presente año, te una con nosotros en Televisión en vivo, canal 31.3 en Oklahoma City y ciudades circunvecinas. Creemos que esto es algo que será una bendición poderosa en la comunidad. Por lo tanto, únete con nosotros, llámanos para oración, llámanos para darnos noticias de qué es lo que está pasando en la comunidad y estaremos bendiciendo al pueblo de Dios y al pueblo de Oklahoma City. Le pedimos que pase la noticia, hágalo saber y únase con nosotros en este proyecto, orando de antemano para que así de esa manera poder llegar a todos los hogares cada sábado de las 8 de la mañana a las 12 de la tarde con una palabra viva y efectiva, una palabra fresca, un mensaje que llegue a tiempo a sus hogares. Bendiciones. Te esperamos en Televisión, Vida Visión, canal 31.3, compartiendo vida a la ciudad. Vida Visión, canal 31.3, compartiendo vida a la ciudad.